Muy buenas chicos, os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente de DinoCrisis Continuamos de lleno con el capítulo 8, donde lo dejamos en el capítulo anterior, que fue las instalaciones de la tercera energía, si no me equivoco Si, nivel B3, muy bien, bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es buscar una llave, me parece, la llave del puerto o algo así Que nos dijo aquí nuestro compañero Rick, vamos a hablar con él Se nos dice algo, si, la llave Pues venga, vamos a buscarla, está aquí cerca, o sea, tampoco hay que irse muy lejos Pero bueno, concretando un poco chicos, antes de encontrar esa llave, pues cuando acabemos esta serie, que no le quedará mucho Porque a pesar de todo, no sé si lo comenté, pues este juego, la parte final está más o menos por aquí, por aquí cerca Vale, con lo cual, pues, a lo sumo nos quedarán tres partes, pues Después de esto, empezaremos con DinoCrisis 2 Vale, que lo comenté en el capítulo anterior, pero bueno, lo vuelvo a comentar en este, para que lo sepáis Que en la siguiente secuela, pues será este, chicos, vale, DinoCrisis 2 Con lo cual Con lo cual, mierda, es un dinosaurio, me persigue el culo Eh, tío, ¿cómo corre el cabrón? A ver A ver, quiero esplomo, quiero esplomo Pues te meto plomo Haz por culo A ver si me sigues ahora Sin vida, cabrón Bueno A ver, estamos en la sala de pruebas Tenemos que cambiar ahora Bueno, tras lo que vamos a ver a continuación Algo poco desagradable Bueno, poco o bastante desagradable, ¿no? Según se mire Se puede ver esto de varios De varias formas diferentes Pero bueno Con los quejidos Algo chungo, algo chungo de cerca ¡Hala! Éramos pocos y parió el cabezón este, joder Se ha quedado inconsciente del solico El solito, tío Que raro, ¿eh? Yo creo que este momento es un poco Un poco gracioso Porque lo primero que tenemos en cuenta Es que en este momento, pues Es de entender que el combate, pues Habría que darle un poco de plomo Al bicho este Pero luego después vemos que no Se queda aquí medio moribundo el solo Y nos ahorra el gasto de munición Con lo cual, pues Joder, eso es algo Algo épico después, ¿no? Nos quita el susto De saber si va a haber que escapar De correr En fin Que se ha quedado ahí muerto, vamos En definitiva Es momentáneo, pero bueno A ver, por aquí Tenemos que cambiar El suministro Aunque hace falta una batería Hostia puta Para empezar, que está fuera Está fuera Vaya vuelta más tonta A ver Ahí está Hay que sacar la batería pocha Ahí Vale, sacamos la nueva Y ahora la metemos en el otro En el otro lugar A ver A ver Aquí Vamos a ver Vale A ver Antes de pulsar botones Como locos Esto hay que hacerlo En un orden ¿Vale? Este orden Pues ya Es de saber que Viene marcado aquí En este panel Como veis Los colores Rojo, azul, verde y amarillo Y blanco Perdón Ya lo hicimos anteriormente Además Es cosa fácil Así que Vamos a mover esto Para empezar Mal A ver El rojo es el izquierdo El azul también Ahí El verde va ahí Y el blanco Ahí Y vas que te chutas Regina Venga Pulsa el botón Rojo Azul Verde Y blanco Juntando colores Es que sale Anda Corriente 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 para alumbrar Un puto barco Tío Mira que bien Ala Ya te puedes ir Bonica Ya te puedes ir En fin Vale Pues ahora hay que entrar Dentro del ascensor Para ver el destrozo Que ha hecho el dinosaurio ¿No? Porque los gritos Que se han escuchado antes Venían de dentro De aquí dentro Con lo cual Vamos a ver el caos Que nos ha dejado aquí El dinosaurio Se habrá puesto las botas Tío Seguro La maricona mala esta A ver Míralo tío Míralo Vaya Mira 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 Que sangría se ha montado Tío El solo Pobre hombres En fin Vale Cadáveres Pues A robar Tenemos aquí Llave entrada Puerto Muy bien A ver ¿Tiene algo más? A ver caballero ¿Tienes algo más? No Este tiene algo más También Nos ha dejado aquí Este disco Disco DDK Letra D Vale Este seguro que también Tiene algo más Sí Clavija Perfecto Muy bien Pues Una vez aquí He hecho el robo Salgamos Tenemos que volver ahora Donde Rick Donde antes Donde hemos iniciado El capítulo Para ver que Que nos dice ¿No? Rick El dinosaurio Este me da mala espina Vámonos de aquí Antes de que se despierte Tío Y nos coma entero Porque es que Es que tiene pinta eso En cualquier momento Va a abrir el ojo El medio ojo Y lo primero que va a ver Es a nosotros Así que Nada Salimos por patas El mar por culo A ver Que a gusto Sin dinosaurios Aquí en este pasillo Joder Hostia puda Tío A ver Este mapa Le cogimos Sí Sí Vale Está Obtenido Perfecto Este hombre Tiene algo Pero ya no ¿Verdad? Aparte de no tener vida No Bueno Hey Mira Lo que tengo Toma Ala Se lo tira ahí Como si fuese Un paquete de chicles Joder Ah Puerta abierta Cojonudo A ver ¿Qué esconde esto? Pasaje al puerto Pasaje al puerto ¿Qué es eso? ¿El qué? Yo vi algo así en el laboratorio de Kirk ¿Todo qué coño? Esto puede ser un problema Este vortex debe ser el efecto del tercer experimento de energía Ok Ok Puedo sacar cualquier datos relevante En el computador Regina Se busca Para cualquier Puedes Puedes O Líderes Esto es como lo que vimos en el laboratorio secreto de Rick De Kirk Perdón Del doctor Kirk Y nos deja esto Vale Perfecto Entonces ya tenemos la posibilidad de abrir una puerta con estos dos discos chicos De la letra D Vale Tenemos el disco code D Y el otro ¿Verdad? Los dos Sí Disco DDK Y disco code Perfecto Incluso de la letra S También ¿No? Cojonudo Perfecto Pues venga Sigamos Vamos a ver ¿Dónde estaba esa puerta? Creo que estaba en el Almacén Donde Estaba el detector de De armas ¿Os acordáis? Que tras pasar por una serie de Como si fuera una radiografía Pues Saltaron las alarmas A ver ¿Dónde era esto? Esto era Sí, por aquí Por esta puerta doble Vale Bueno, pues venga A ver Pasillo vacío Nada por aquí Nada por allá No hay dinosaurios Por la costa Perfecto Vale Tenemos aquí dos cajas abiertas Bueno, abiertas No sé si se llegaron a abrir A ver No, esta por ejemplo no Y esta Tampoco Vale Son tres clavijas ¿Cuántas tenemos? Cuatro Vale, pues Vamos a abrir La roja mejor Venga Vamos a coger munición Munición de De la buena además Mira, balas de calor Esto es para el lanzagranadas Cojonudo Venga Tenemos aquí más venenos letales Vamos a cogerlas por Por, por, por No sé por qué cambiar esto La verdad Vale, es escoria Nos quedan dos Venga, por esta Vamos a ver Y ahora nos queda un hueco Haciendo aquí un poco de orden Perfecto Para meter lo que hemos dejado Podemos Eh Sí, bueno De momento Vamos a coger esto Venga, ya está Para no liarnos aquí Con las mezclas Porque creo que se puede crear Otro veneno más Pero En fin Con los que tenemos ahora Suficiente Abrimos esta otra caja Contiene aquí Suministros De vida Vamos a ver Que me puede llevar Nada Porque no hay espacio Que los den En fin Sigamos Por aquí No, a ver Era esta puerta Creo Aquí había varias cosas Aquí cogemos un chip ¿Verdad? Si no me equivoco Chicos Sí, bueno Este es el sitio En cuestión Esto es lo que decía ¿Veis? Aquí salimos como Fugitivos Y ahora Vamos a ver Sí, creo que Metimos un chip En este En esta cosa A ver Sí, está adentro Perfecto Nos pide sacarlo Pues lo dejamos ahí Y metemos el otro Vamos a ver Chip B2 Este es Muy bien A ver A ver Toqueteamos un poco aquí Metemos mano ¿Vas a sobreescribir? Sí Epa Nos pide un código Ahí va la hostia A ver Vale Creo que el código Estaba marcado En los chips Vamos a sacar los dos Que en uno de ellos Venía un código No sé si lo llegamos a ver Creo que sí Creo que sí A ver Este No tiene una mierda Y el otro Este sí Este Este es Vale Tiene grabados Los números 0392 Perfecto Pero venga Memorizamos ese numerico Y a meterlo A ver ¿Qué código es? Pues 0392 Vamos Bien El número ha sido confirmado El patrón magnético Hay que modificarlo Vale De acuerdo Esto no es una pista Esto ya lo hicimos antes Solo que en vez de Con un Con dos paneles Lo hicimos con uno Abajo vienen dos gráficos Que es como que Dejar los dos paneles De arriba Pero es cosa fácil Tenemos que simplemente Dejar las celdas De color Transparente En un lado Y las de color En otro En la derecha En este caso Así que vamos a ello Es fácil Yo creo que Fijaros Es más sencillo Que el anterior Que el puzzle Del mismo tiempo Anterior Este está hecho Y este Casi que también Sencillo ¿Verdad? Hasta un tonto Puede hacerlo Va bien A ver Ahora cambiamos aquí Un poco El orden De Esto Y bien A la mierda Al puzzle Completado Vale Vale Muy bien Pues venga Vamos a abrir la puerta Que está aquí Es la que nos pedía Meter los discos De la letra S Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la clave? Vamos a ver Tenemos ahí en el campo Key Números Y arriba letras Como siempre Pues hay que Mirar el diccionario En forma de letras En lugar de números Para sacar la clave Chicos Ir borrando ahí Letras Arriba Y sale la clave Vamos a ver Cuál es Vamos a ver Vamos a meter La siguiente clave A ver si es Que me suena Que puede ser esta A ver Si hay suerte La suerte La suerte está de mi lado Bingo Muy bien Ala Estabilice Chicos Ya podemos ahí Meter esa clave Y abrir esta Esta puerta Vamos a ver Donde lleva esto Pero que coño ¿Qué pasa ahora? Estamos contaminados ¿Qué cojones Regina? ¿Hay algo que no nos hayas contado? Joder Bueno A ver Puerta Cerrada No se puede abrir Esta puerta Si se puede abrir Que es la que Requiere Los dos discos Que tenemos Precisamente De la letra D Esta clave Si se cual es Perfectamente Es Doctor Kirk Tal y como suena Doctor Kirk Vamos a ver Vale Vale Venga Entramos Y a ver Lo que Hay dentro Un pasaje A ver ¿Esto qué es? ¿Qué pide esto? Una ranura Para insertar Chips Vale Que casualmente Es el que hemos modificado Antes Muy bien Metemos este Y ahora más adelante Metemos el otro No se si escucháis ahora Un ruido Un poco extraño De fondo Chicos Como un pitido Vale Es cosa Del puto micrófono este Que no se que le pasa Que a veces hace interferencias Pero Dura poco Duran unos segundos Luego se quita Pero Es un poco molesto Lo se Al principio A ver Ya se ha quitado ¿Veis? Ya no suena Es a veces No se porque Hace interferencias con algo Me da mucho por culo Pero en fin Veamos ¿Esto qué es? ¿Ese delante? Nada Por aquí Nada Rick Yo he ubicado El generador principal De la tercera energía Great Vea si puedes activarlo Vale Estamos en las instalaciones Muy bien Este Es el puente Vale Para poder cruzar Perfecto Lo dejamos activo De momento Vamos a dejarlo ahí Sin cruzar Vamos a continuar Por aquí A ver Aquí hay muchos aparatos Para meter mano Joder Esperemos a ver cuál es El correcto No me acuerdo De esto como era A ver Para empezar Vamos a subir por aquí A coger esto ¿Esto qué es? Clavija Una más Muy bien Vamos a ver Un sub-display Y el terminal Que controla el generador Vale Vamos a ver No se puede utilizar esto Porque la tarjeta No vale Qué mierda Tío Por aquí Sala de potencia Wow Qué le pasa Está inconsciente Se está muriendo Y nadie hace nada Tío Joder Pobrecico Es el mapa De la zona B2 Venga Guardamos los datos Pobrecico Tío El hombre este O la mujer esta Tío Bueno Que te vaya bien Suerte en la vida Si te mueres Espera no está cerca Para verlo Un diario A ver Qué pone Kirk ha estado Últimamente Ocultando todo A los científicos En una demostración De solidaridad El personal De la zona Del laboratorio B1 Se ha decidido Investigar Qué está tramando Kirk y el personal militar Para empezar Nos las enseñamos Para colocar Un dispositivo Para intervenir Teléfonos En el almacén De piezas Que es donde Han estado Reuniéndose El dispositivo Es activa por la voz Y graba automáticamente Aunque también Puede reproducir Las grabaciones Puede estar En la mejor forma De enterarnos De algo Necesitamos La tarjeta ID De Kirk Para comprobar El generador Ya sabemos Su número de registro Es el 31415 Un código Interesante ¿No? Apuntarlo Que ahora Pues hará falta Meterlo Vale Hay que meter Huellas Las huellas De Kirk Vale A ver Más cajas Una clavija Venga Bueno Tenemos aquí Resurrección No sé si meterla No sé si se puede aquí Combinar con algo Sí, sí, sí Se puede, sí Vamos a ver Aunque para empezar Nos haría falta ¿Sabéis el qué? Un sedante Para empezar a mezclar Pero No tenemos sedantes Tío, vaya mierda Bueno Nada Lo dejamos Cuando encontremos Un sedante Pues Haremos ahí Más mezclas Chicos Entramos por aquí Por esta puerta Ah, no se puede Está cerrada Por el otro lado Pues que labra alguien Por el otro lado Por Dios A ver Ah, hay que cambiar esto No Hay que cambiar esto Otro puzzle De las piezas estas Vamos a ver Pues Como ya se sabe Ya lo hicimos Hay que La muestra Que nos figura abajo Hay que Al ensamblar las piezas Pues quede exactamente igual Con lo cual Pues vamos a empezar Cambiando esta pieza A la derecha Y esta también Y ahora Metemos esta Metemos esta No va a salir bien Porque sé que igual No sale bien Míralo Sale ahí un churro Joder Vamos a ver A ver Vamos a probar Hacerlo al revés Vamos a Girar La primera a la izquierda Vamos a ver Así estaba normal Así a la izquierda Esta a la izquierda también Y la metemos Metemos esta Y Esta A ver si sale Perfecto Muy bien Ha sido fácil Pues Hora de seguir No sé si ahora se puede No, tampoco Pensaba que esa puerta Se puede abrir Pero veo que no Veo que no Bueno, vamos a ir aquí Antes de que el El que está aquí Se muera Delante nuestro Se muere Que se muera Sin nosotros En fin Por aquí Vamos a ver Vale Hay que Aquí toquetear esto Ahora Muy bien Ok Una tarjeta llave Una tarjeta llave Oh Mierda Hostias Un disparo Un petardo Están de fiesta A ver Que ha pasado aquí dentro Una fiesta sorpresa Con petardos A ver Oh mierda Algo mucho peor Tío Joder Que te han hecho Te han disparado Tío Una nota A ver Una nota Con los números 1281 Vale Esta es la clave Que metimos Casualmente antes Antes de coger Esta nota Con este código Para coger Las piezas De la escopeta Vale La metimos Sin saber Donde se encontraba Este código Que está como veis aquí Pero bueno Ese código ya Lo sabía más o menos bien Así que Bueno Que misterio ¿No? Aquí esto Joder ¿Quién coño ha disparado Este tipo Tío ¿Quién habrá sido? Todas las papeletas Las tiene A ver El Dr. Kick Seguro ¡Ey! ¿Pero qué coño? Se estaba cerrada Por dentro Tío Lo sabía Tío El Dr. Kick Míralo Qué mala persona Qué mala persona Qué mala persona Tío Qué mala Pécora Dr. Kirk Joder Mierda Pillada Tío ¿Qué piensas? Carving a name For myself In history With the ultimate Energy source Open your eyes You freak Your precious creation Is nothing more Than another weapon To be misused Hostias, Gale Hostias, Gale Hostias, Gale Hostias, Gale Hostias, Gale el Vortex. La única manera de hacer eso es permitir que los generadores terceros de energía niveles se desplazan. En realidad, los terceros de energía y el Vortex se desplazan si vienen en contacto con un otro. Pero hay un pequeño problema. Si no puedes parar el generador tercero de energía, toda la región puede ser cambiada a otro punto en el continente de espacio-tiempo. ¡Ey! ¿O hablas o vamos, te meto plomo? Por el culo. ¡La tarjeta! ¡Vamos! ¡Que rule! ¡Venga, ese es el trato! Si me quieren morir, pues... Ajo y agua, hacernos caso. Muy bien. Vale. No está aquí la tarjeta, ya vea, para abrir... ...abrir prácticamente todas las puertas de la instalación esta. Chicos, todas las puertas que hay. Muy bien. ¡Ey! A buenas horas llegas, tío. ¡Gracias! 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 Es que al llegar a esta zona, pues está repleta, está llenita de dinosaurios! No sé si sale también el Rex, pero en fin. Si cogemos la de abajo, pues no habrá nadie. ¿Vale? Buscaremos las piezas, una por una, para después ensamblarlas, chicos. Con lo cual nosotros vamos a escoger la más fácil, que es la de arriba, la de Gale. Fácil entre comillas, ¿no? Porque los dinosaurios estarán ahí, dando por culo, de por medio. Así que sí, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora hay que coger estas piezas y luego, pues, digamos, combinarlas. ¿Vale? Para que salgan las piezas completas. El estabilizador y el otro. El inicializador. Pero bueno. Ahora que por fin nos han dejado solos. Vamos aquí a echar un vistazo. A ver que se puede sacar. ¡Mira! Una clavija. Otra más. Para el bote de clavijas. Muy bien. Ni nada. Aquí tampoco. Nada más que mierda. Del tipo este. Del malparido este. Varios documentos. Nada. Aquí tampoco nada. Aquí veo un documento. A ver. ¿Esto qué es? Aviso. Preparación de estabilizador e inicializador. Asegúrase de que los dos dispositivos estén listos para el experimento. Cada dispositivo consta de las tres piezas siguientes. Piezas centrales, piezas protectoras A y piezas protectoras B. Significa que son seis piezas en total. Se supone que nos habla. En tal caso de que si. Bueno. Hemos escogido la opción de Rick. Para coger el estabilizador por piezas. En lugar de. Coger la pieza completa. Vale. Pero nosotros hemos escogido la atracción. Así que este documento. Pues tampoco sirve. Pero bueno. Vamos a entrar aquí. En el cuarto privado de Kirk. La biblioteca. No. A ver. Vamos a coger las huellas. Porque esto necesitamos para. Ya sabéis. Lo que hemos visto antes. En el ordenador del principio. Si no me equivoco. Pues necesitamos meter unas huellas. A ver. Pero no se puede meter ahora o qué. No. No. Vale. No se puede. No. Vale. Quizás las huellas. Si se meten. Si escogemos la atracción chicos. Si si. Vale. Si escogemos la opción de ayudar a Rick. Si. Hay que coger aquí las huellas. Para meterlas en el ordenador. Pues mira. Eso que nos ahorramos. Perfecto. Las huellas. Con lo cual aquí. Pues hay poco. Hay poco que hacer. Bueno. Pues venga. Vamos al. Al nivel B3. Otra vez. A ver. Creo que. Vamos a dejarlo aquí chicos. Vamos a dejarlo aquí. Y nada más empezar el capítulo siguiente. Capítulo 9. Pues. Haremos todo esto. Porque aquí no se puede guardar. Si no me equivoco. Así que sí. Fin del capítulo. Espero que os haya gustado. En el próximo. Pues veremos a ver si ya llega la parte final. O que pasa chicos. Un saludo para todos. Comentar este episodio. Gracias a los que me seguís como siempre. Y hasta la próxima.